Hola mis bellezas, hermosas, preciosas, bienvenidos a mi canal. Y en este video estamos abriendo la cajita de Ipsy Glam Bar Plus. Vamos a estar abriendo esta cajita y en la pantalla aquí les voy a poner toda la información sobre la cajita de Ipsy. Como siempre, aquí está. Cuando la abres dice Discovery Yourself. Y aquí tenemos lo que es el panfletito. Vamos a ver este si trae la información de los productos. Estoy viendo que esta cajita realmente está más bonita. Nada más viéndola así por encima, estoy viendo varias cosas que me llaman la atención. Gracias Dios mío, gracias, gracias. Porque la verdad que la última me rompió el corazón. El primer producto que veo en la caja es este de la marca Murrit. Es un moisturizer para la cara que tiene SPF de 30 y tiene vitamina C. Este es un producto que definitivamente voy a estar tratando y les voy a dejar saber lo que pienso de él en mis historias de Instagram o en un vivo en Instagram. El siguiente producto que veo en la cajita es este delineador de ojos. Es en negro. Es hecho en Alemania. Tiene un nombre que no soy capaz de decir y como siempre yo dejo toda la información del nombre y el precio y los productos aquí. Así que lo pueden leer. Discúlpenme, pero de verdad que no sé cómo se dice esto. Cuesta $21 dólares y dice que es una fórmula que dura todo el día. Dura hasta 14 horas. Y este delineador definitivamente lo voy a estar poniendo en el giveaway del mes de febrero. El siguiente producto que veo aquí en la cajita de Ipsy es esta paletica pequeñita de ojos de la marca Dominic Cosmetics. Yo tenía mucho tiempo de querer tratar la fórmula de los eyeshadows de la marca de Dominic Cosmetics. Y bueno, Ipsy me está dando la oportunidad de tratarlos. Aquí están y son unos colores súper súper bonitos como podrán ver. La paletica está evaluada en $29 dólares y definitivamente son unos colores preciosos. Esto es una paletica con que me voy a quedar porque tengo mucha curiosidad de tratar lo que es la fórmula de esta marca. Y aquí tenemos un productico de la marca Toshin Soul. A mí me gusta bastante esta marca. Nosotros nos han mandado otros productos de esta marca en las cajitas también. Tenemos lo que es el primer. Me encanta ese primer. Es uno de mis primers favoritos. Y así viene el empaquecito de este labial. Es súper súper bonito. Está evaluado en $16 dólares. El color está precioso. No lo voy a tocar porque lo quiero dejar para el giveaway del mes de febrero. Y el siguiente producto que veo aquí son estas brochitas. Creo que son brochas. Sí, son brochitas. Son de la marca La Russie. Son Essentials Brushes. Y me gusta el empaque. Definitivamente es en papel como cartoncito. Así que definitivamente lo podemos reciclar. Aquí están estas brochas. Como podrán ver, son cinco brochas. Están súper súper suavecitas y están súper bonitas. Me encanta el manubro que tienen. Están súper súper espectacular. La verdad que sí me gustan bastante. Se me cayó una. Ay, dos. Y así lucen. Están súper súper bonitas. Me gusta bastante el color que tienen aquí. Es como un crumb todo bonito. De verdad que están súper bonitas. Estas brochas son carísimas. Están evaluadas en $154 dólares. Tiene una que se llama Tappet Blending. O sea, que es para simplemente empacar lo que es el color. Trae una que se llama Shadow. O sea, que es básicamente para difuminar o para aplicar también porque es bastante planita. Tiene otra aquí que se llama Kabuki. O sea, Kabuki es más como para un área que sea recta. Kabuki me gusta para usarlo para hacer el contorno a la nariz. Esta otra es un Angle Brush. O sea, tiene el ángulo así. Y esta es planita. Esta es un Flat Foundation. Así que esta es para foundation. Es así planita. Como la podrán ver. Así que tiene de todo un poquito. Le hace falta algunas cuantas cosas. Pero creo que con esta puedes hacer lo que es el contorno, el bronceado y el rubor. Le hace falta más bien como una para hacer el iluminador. Y de pronto otra para hacer lo que es el rubor más apropiadamente con una brocha diferente. Y creo que el ce estaría completo. Le faltan como dos brochitas para estar más completo. O de pronto tres. Salgo para las cejas también. Y las brochitas de Alamar también están súper, súper lindas. Así que estas las voy a poner para el giveaway como les mencioné antes. Y estas me voy a quedar yo con ellas. Y de último tenemos lo que es la bolsita. Bien metálica, rosadita, preciosa. Pega mucho con lo que es el mes de febrero. Rosadito con morado. Súper, súper bonita. El interior es como un moradito también. Súper, súper preciosa. La verdad que sí está súper linda. Me gustaría que estas bolsitas fueran un poquito más grandes. Es la única queja que tengo de ellas. Y esta chiquitita aquí la voy a estar agregando en el giveaway de este mes. Esta cajita está evaluada en $285 dólares. Pero creo que las brochas están súper, súper, súper caras. No creo que las brochas dejan de costar $154 dólares. Bueno, de pronto sí, no sé. Es que la marca no la conozco. Pero la verdad que está bien, bien caras esas brochas. Y hace que el valor de la caja está súper alto. Pero en general, eso no me molesta en esta caja porque todos los productos están súper lindos. Les puedo decir que si yo no recogiera productos para hacer giveaways y para hacer sorteos para ustedes, yo con esta caja entera me quedara. Me fascinó. Me pareció que está súper linda. No sé qué le está pasando a Itzy con lo que es la Ultimate, que siempre está llegando como extraña. O no sé, de pronto soy yo que no me gustan mucho las muestras. No sé, es algo que le está pasando a esa caja que no encaja. No sé qué es lo que pasa. Pero esta por lo menos, la de $25 dólares, que es la que acabamos de abrir, está súper, pero súper bonita. Todos los productos me gustan. Todos están lindos. Como lo prometido es deuda, en este video vamos a tener lo que es el giveaway. Abajo en la descripción les voy a dejar lo que son todas las reglas. Busquen la fotito del giveaway que se las voy a poner aquí. Esta fotito, búsquenla en Instagram. Esa es la foto del giveaway. Allá abajo les voy a dejar toda la información que necesiten saber para entrar al giveaway. Bueno, mis amores, espero que este video les haya gustado, que haya sido entretenido para todos ustedes. Que si no se han suscrito todavía a mi canal, por favor, lo hagan ahora. Le den deditos arriba a este video. Me comentes allá abajo cuál de los productos que llegó en esta cajita de Itzy te gustó, el que más te gustó. Y te veré en mi próximo video. Bye! Bye!